Me engañaste una vez ¿Cómo pude quererte así? Solo vete, ya no sé dónde estoy De repente no recuerdo quién soy Mamma mía, otra vez igual Ay, ay, cómo resistirme Mamma mía, siempre acabo mal Ay, ay, no sé corregirme Y con el corte y nosotras Este es mi lotería, chicas Ah, este es mi lotería, chicas ¿Qué más vacaciones? He estado con tres años llevando No he tenido ni un solo día de hoy Trabajo duro sin parar Y siempre hay de más que pagar No, señor Que pena da vivir así No tengo nada para mí ¡Qué peor! Sueño que, con mi bondad Que me ligó a la gaca Que volte vida sin currar Cambiar salmigas por paviar ¡Mani, mani, mani, mani! Quiero pasar para ser feliz ¡Mani, mani, mani! Eso va a estar para ser feliz Me hubiera ganado ni un poco más grande Parece feliz, parece feliz, parece feliz, no igual mi corazón no es nada fácil de encontrar, no señor, siempre existí, no te ha sido la red jamás en ti. ¡Qué peor! ¡Eso basta para ser feliz! ¡Qué peor! 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 ¡Qué peor!